Y Donald Trump estuvo en Chicago en un encuentro organizado por la Asociación Nacional de Periodistas Negros. Le preguntaron ahí si piensa que su rival, la vicepresidenta Kamala Harris, estará en la boleta por inclusión forzada, por ser una mujer negra. ¿Qué respondió Trump? No sabía que era negra. Se le olvidó al señor Trump que Kamala Harris es hija de migrantes. Su madre es de la India, pero su padre de Jamaica. Kamala Harris respondió a estos comentarios de Trump desde un meeting en Houston. Y como si fuera Vicente Fox hace 25 años, Donald Trump dijo hoy que los migrantes que entran a Estados Unidos entran a quitarle el trabajo a los negros. Y le preguntaron, le dijeron, ¿cuáles son los trabajos de los negros? Y dijo Trump, bueno, pues los que hacen los negros. Trump siendo Trump.